¿Qué revolucionaria? Voy a escribir un poema social que hable de nosotros Que ser pareja no es pintarse en un cuadro y colgarnos en la pared Ser pareja es aprender a hablarle a la cara al miedo Encontrar el valor para mirarse por dentro Para ser más grande por fuera Y encararse a la vida sin chaleco antibalas Si te quedas a mi lado No quiero que seamos espectadores en una vida de bajo coste Quiero ser el protagonista de todas tus revoluciones Escupirle la cara a los ministros Insultar al presidente Lanzar piedras contra la corona Jugarnos del país Después de poner una bomba en la junta anual de tu empresa Y que hablen de nosotros en los periódicos Y en las puertas de embarque de los aeropuertos Mi chica revolucionaria Ya sé que desfaso demasiado cuando no duermo Pero es que cada día me gusta menos viajar sin ti Imaginarte perdiendo el tiempo En esa oficina de mierda con vistas a la calle más fea de Madrid Para llegar a fin de mes Haciendo malabares con mil euros Tú y yo no somos de contratos Ni de rutinas indefinidas Somos más de comer helado de cajeta a las 3 de la mañana Y leer poemas en pelotas Después de corrernos juntos Pero a veces me duele el mundo Y este puto sistema es por la persona Y odio a España Vale, lo voy a leer así Vale, el poema a partir de ahora Es que es por la cara de caliente que pone Tú y yo no somos de contratos Ni de rutinas indefinidas Somos más de comer helado de cajeta a las 3 de la mañana Y leer poemas en pelotas después de corrernos juntos Pero a veces me duele el mundo Y este puto sistema devora personas Y odio a España Y a los banqueros Y a las compañías telefónicas Y a las aéreas Y a los obispos Y a los pedófilos Y a los fachas progresistas del Congreso Y nada Que te echo de menos Que voy a masturbarme pensando en nosotros Y voy a despedir a mi psicóloga para huir contigo Mi chica revolucionaria Gracias Aplausos 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 Aplausos